Permite obtener mejores rendimientos de los dineros que tiene la Caja de Salud Social que van a fortalecer el fondo de pensiones. Ese es básicamente el sentido, poder usar mejor los recursos en aras de lograr mejores rendimientos para el fondo de pensiones. Continuamos con Cecilio Saldaña, Telemetro Reporta. Buenas tardes, señor vicepresidente, señores ministros y a las demás personas presentes. La primera pregunta, sabemos que desde que este gobierno asumió las riendas del país, una de las metas fue asumir esos compromisos de administraciones pasadas. Sabemos que las deudas siempre existen, pero ¿tienen ustedes un balance de cuándo se podría estar equilibrando con todos estos compromisos adquiridos? Y la otra pregunta, ¿en estos procesos digitales incluye la reducción del uso del papel? Gracias, Cecilio. Muy buenas preguntas. Sobre todo la primera cuando habla del tiempo. Mira, yo te tengo que ser sincero. Nosotros estimamos en campaña que íbamos a recibir un déficit y un hueco en las finanzas públicas. Lo que no imaginamos fue el tamaño. Y lo que hemos procurado es, con mucha responsabilidad y con mucha valentía, como lo hemos hecho todos los panameños frente a situaciones difíciles, ha sido por parte del presidente primero solicitarle a todos los panameños que no nos dejen solos y a unir fuerzas para echar hacia adelante. Y eso es lo que hemos hecho en estos seis meses. Nosotros nos hemos encontrado con manejos, vuelvo a repetirlo, yo creo que lo he dicho varias veces, cuando hablamos de temas económicos y financieros, manejos irresponsables del gobierno anteriores, cuando nos encontramos cuentas que ni siquiera estaban suscritas a través de contratos. y hemos tenido que enfrentar consideraciones que no entiendo de qué manera se hicieron, por ejemplo, una sobreestimación de los ingresos corrientes por más de 1.100 millones de dólares. Eso es normal, o sea, eso no es, eso escapa de la realidad que nosotros pensamos. A pesar de eso, el ministro Alexander, con un equipo de trabajo, empezó a organizar, de hecho hoy en el Consejo de Gabinete el presidente anunció que el 2 de enero va a, punto por punto, anunciar las deudas que se han pagado, que ya superan los 1.000 millones de dólares. Y tenemos un orden de la vigencia expirada y la capacidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de pagar antes del 26 de diciembre estos recursos. Y se está haciendo un trabajo extraordinario en beneficio de ese montón de proveedores o ese montón de contratistas del Estado al que se les dio un trato también, vuelvo y repito, muy irresponsable por parte del gobierno y se han ido ordenando las cosas para ir saldando deuda. Cuando terminemos, no te sabría dar respuesta exacta, lo que sí es que la vigencia expirada del ministro de Economía y Finanzas le está dando muchísima prioridad para poder lograr entonces en el 2020, y lo dijo hoy el ministro en el Consejo de Gabinete, para no tener cuentas que cuando cumplan su periodo de gestión de cobro no pasen los 60 días. Eso es importante. Es decir, un gobierno que va a contratar y que existe la garantía a ese proveedor de que se le va a estar pagando. Eso lo escuchamos hoy, por ejemplo, en asuntos varios, cuando la ministra de Vivienda habló sobre el fondo solidario para el tema de la inversión de casas y decía que por cada inversión, por cada dólar que invertía el gobierno, la empresa privada ponía cinco veces ese dinero y eso es lo que estamos viendo, una confianza de la empresa privada de esta nueva administración a la cual nosotros no le vamos a fallar, no lo vamos a defraudar, estamos facilitando que puedan invertir en este país, tener en estos cinco años un presidente que cumple su palabra, como lo está demostrando, y un gobierno que de la mano con ustedes y de la mano con todos los panameños va a hacerle frente a los compromisos adquiridos. Pero sí, sin duda, el tiempo, no te puedo decir hasta cuándo vamos a terminar de pagarle a los proveedores. Lo cierto es que estamos asumiendo esas deudas con responsabilidad, como lo debe hacer un gobierno, y todas las contrataciones que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante van a ser contrataciones en beneficio de los panameños y de las panameñas, pero que van a generar mucha confianza, mucha confianza en un sector productivo del país que de la mano con el gobierno sin duda alguno va a echar hacia adelante este país. Nosotros volvemos a traer el tema del gobierno digital y esto ya contestando antes de la segunda pregunta que sin duda, por supuesto, que también trata de ahorrar papel, pero es una relación que hemos querido hacer desde que llegamos aquí. Si nosotros nos convertimos, ¿cómo un gobierno se convierte más eficiente? Disminuyendo la discrecionalidad del funcionario. ¿Qué significa eso? Que el funcionario no tenga en sus manos la necesidad del análisis subjetivo sobre si esto está bien o esto está mal, sino es darle pleno cumplimiento a la norma y a la ley sin distinción, con una cancha de juego nivelada para todos los contratistas o para todas las personas que quieran invertir en el país. Y cuando te preguntas cómo logras ser más eficiente el gobierno, sin duda lo primero que viene a la mente es ser transparente para poder generar confianza. Pero para poder ser transparente se necesita digitalizar, se necesita rendir cuentas, se necesita que la información sea una información que pueda ser compartida de manera inmediata para garantizar que la cancha esté nivelada y que todos tengan el mismo trato, sin discrecionalidad. Y que al final, con las normas y que haya propuesto de una mejor forma y que cumpla con el trabajo por el que se le encomendó, tenga la certeza y la garantía de que en Panamá se le va a cumplir con su trabajo y que tiene un gobierno de la mano a todos esos inversionistas que quieren generar empleos, buenos empleos y hacer una buena inversión, no se encuentren con funcionarios que tienen en su escritorio un permiso de ocupación después que un edificio está hecho. Y lo otorgan seis meses, siete meses después, generándole pérdidas en intereses a ese promotor que con mucho sacrificio levantó un edificio con todos sus permisos en regla. Entonces, de eso se trata. Se trata de ser transparentes, se trata de darle la cara a los inversionistas como lo hemos hecho, como el ministro Rojas lo ha hecho a nivel nacional y a nivel internacional atrayendo la inversión para decirles que aquí hay un gran gobierno, aquí hay un gobierno que representa gente buena y gente noble que está dispuesta a convertir a Panamá y llevarla al primer mundo. Y obviamente, de la mano de eso, escuchamos también en Asuntos Varios la ministra de Educación cómo habla o cómo discutía con el Consejo de Gabinete la importancia, por ejemplo, de la formación de los docentes. Cómo habla de la necesidad de llevarle al Consejo de Gabinete una presentación sobre los resultados de la prueba PISA. Cómo transmitir y comunicar que necesitamos estar unidos como panameños para superar las grandes barreras que la educación en el país tiene. Y de eso se discute en el Consejo de Gabinete. Esas son las discusiones que el presidente Cortizo con sus ministros realizamos en escenarios como estos viendo la fórmula en cómo cómo comentario.